Amigos nuevamente su amigo Alex Rojas aquí saludándolos una vez más y esperando que todos se encuentren bien Bien amigos hoy tenemos nuevamente un proyecto, una cadenita que se ha hecho en el grupo de amigos por el custom Dando un tip para que realmente sea un poquito más favorable a todos los que hacen custom Así que esta vez bueno me nominó Papacanicas Así que si no conoces el canal de nuestro amigo Los Mexicanitos de Papacanicas Yo te invito a que pases a cada uno de los canales de este grupo amigos por el custom para que veas bueno los tips que están dando En este caso me nominó el amigo Papacanicas, bueno Mexicanitos de Papacanicas Así que amigos me gustaría que pasaras a su canal, veas el tip que él tiene de abrir las puertas Y bueno pues también nos nominó, gracias amigos por habernos nominado Y esta vez amigos yo les voy a traer algo sencillo, sencillo para que bueno puedas también hacer este tip Así que como siempre te digo, ve por tu botanita, ponte cómodo y comenzamos Alex Rojas coleccionables y entonces suscríbanse, no olviden darle like, dejar un comentario Bien amigos como ya tengo aquí este carro ya desarmado Bueno tengo a veces algunos carros que les quito las llantas solamente para usarlos Esta vez el tip que te traigo amigos es mostrarte, vamos a quitarle todas las piezas Vamos a dejarlas aquí Y bueno vamos a usar este Volkswagen Quiero mostrarte como quitándole los tampos y solo despintándolos sin pulirlo Puedes llegar también a una pintura exacta, similar o si es posible igual a este Ultra Hot Ya sabes que a veces dicen que esta pintura es Spectra Flame Pero no lo es, simplemente tiene un fondo que ahorita te voy a mostrar como lo podemos hacer fácilmente Así que lo primero que tenemos que hacer es despintar el carro y sin pulir Así que acompáñenme primeramente a despintar el carro Y bien amigos después de que ya nuestro Volkswagen ya está despintado Simplemente hay que darle una buena limpiadita Bien, 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 bien para que se le quite todo el exceso de ácido que se le echó al removedor de pintura Y bueno vamos a empezar para que podamos darle un buen color Yo quiero pintarlo de este color Quiero que este color sea igual que este Así que bueno amigos vamos a proceder a darle el tip que debe de ser El tip en este caso lo vamos a pintar de cromo Así como escuchaste, solamente cromo Si no tienes pulidora, si no tienes como pulirlo Si no tienes un rimen para pulirlo Y que de tipo cromo Bueno vamos a utilizar la pintura de cromo Ya después de que esté listo ya pues lo ponemos lógico Aquí donde va a estar para pintarlo Y vamos a usar la pintura especial para cromo Así que es metálico finish Para que podamos hacer ese color exactamente como el que tenemos en el Ultra Hot Así que vamos a tratar de darle este tono Así que vamos a pintarlo amigos Y dejarlo que seque Vamos al área de pintura Bueno es aquí el área de pintura Pero ahorita el tiempo está favorable Está con calorcito Así que acompáñenme a darle una pintadita Y bien amigos Después de que ya lo pintamos de color cromo Ya lo dejamos secar Bueno ahorita vamos a darle el toque que queremos darle Recuerden que solamente se le despintó Y se pintó Bueno se limpió bien 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 las orificios Todo lo que viene siendo los orificios Para que pudiera agarrar el color cromo Ahí si ustedes miran que no se mira muy mucho el cromo Si está cromado A veces la cámara engaña Pero ahí está Ahora vamos a hacer lo que queremos hacer con el proyecto Bueno con el tip que les acabo de Que bueno que estamos en proceso Recuerden que solamente usamos el removedor de pintura Para poder darle ese tono Ahora vamos a pintarlo Para eso vamos a usar este colorcito Para que podamos darle ese tono Que tiene nuestro carro Ultra Hat Así que vamos a dejarlo igual En el mismo color Ahora solamente vamos a dejarlo Y bueno este secar un poquito Y bueno ahorita le vamos a dar Ahí está Ahí está Estamos comparando Vamos a ver Y bueno que seque un poquito Para que sea el mismo tono Que este Así que vamos a dejarlo que seque Y ahorita regreso Y bien amigos Antes de que te muestre el resultado Como quedó ya nuestro carro Este Bueno te invito a que pases Al canal del amigo Los mexicanitos de Papacanicas Y también recuerda que vamos a nominar A nuestro gran amigo Ahorita les digo Déjenme acabo de mostrarles ya Como quedó Nuestro carro Recuerden que No se pulió el carro Para llegar a este grado de pintura Recuerden que no se pulió Y ahí está la pintura No sé si ustedes alcanzan A mirar bien Pero Tiene un Un color Firme Sólido Ahí está amigos Eso es lo que estábamos Nosotros tratando de hacer Muchas veces Tenemos que usar El primer Para que pueda salir Un brillo Como de este Pues ahí está amigos Este fue el resultado Del tip Que les di Para que puedan usar El cromo Sin estar puliendo Hay veces que no tenemos Pulidora Pero ahí está amigos Como quedó Así que vamos a armarlo Y dejarles unas tomas Y bien amigos Así fue como quedó Bueno Nuestro carro Ya Ya ha acabado Recuerden que Se le puso pintura De color cromo Bueno Fue un fondo cromo Para no pulirla Y llegáramos A este tono De color Yo no sé Si te gustó Bueno Como se le haya hecho Este proceso Este tip Para que no pudiéramos Pulir el carro Así que bueno amigos Ahí está Un proyecto más Para los amigos Del grupo Amigos por el custom Y bueno amigos Vamos a nominar A nuestro gran amigo Coco Custom Saúl Así que amigos Esperemos el resultado Y vean también El proyecto Que va a ser El tip Que nos va a compartir Así que yo les compartí Este tip Bien amigos Si te gustó Como quedó Pintado nuestro carro Sin necesidad De echarle Bueno Pulirlo O echarle Primer Ahí está Como quedó El resultado De este Volkswagen Así que amigos Si te gustó Este video Regálame un like No te lo dejes Compártelo Y lo más importante Es que comentes Recuerden amigos Yo soy Alec Rojas Y nos vemos En un Oh Pero recuerden Dejar su hashtag Tips Para los Hot Wheels Así es amigos Vamos a dejar Tips Para los Hot Wheels Recuerden Yo soy Alec Rojas Y nos vemos En un próximo video Bye 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 Chau Chau